¿Qué busca evitar que el Ministerio Público presente una prueba íntima, supuestamente en el celular del imputado, el doctorcito, si esto es una táctica dilatoria para retrasar el proceso? Mire, más allá de esas oposiciones que ha hecho la defensa técnica en el día de hoy contra cada una de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y que de hecho ya fueron admitidas en la fase preliminar y han sido admitidas por este tribunal, hay una intención de dilatar el proceso. Por alguna circunstancia, la defensa técnica no quiere que se concluya este proceso y por tanto no quiere que el tribunal dicte una sentencia en contra de cada uno de los acusados. Aún así, nosotros sabemos que con la glosa de prueba que reposan en esa acusación, más los testigos periciales que han tenido la oportunidad de manifestar su testimonio, se va a dictar una condena ejemplar contra cada uno conforme a la participación directa que han tenido. Licenciado, ¿qué utilidad tiene ese video para los suicidios que se quieren probar? Perdón. ¿Qué utilidad tiene ese video, el supuesto video íntimo, para los suicidios que se quieren probar? Bueno, ese video es precisamente el testimonio de uno de los imputados que está acusado de ser autor material, por tanto tiene mucha importancia para que el tribunal pueda deliberar y dictar esa sentencia. ¿Qué dice en ese video, doctor? En ese video, él determina cuál fue específicamente la participación de cada acusado y de hecho lo implica a cada uno en el momento del hecho. En el video, explíquelo de eso, doctor. No, no, nosotros nos referimos, nosotros nos referimos al video que ha sido presentado por el Ministerio Público el día de hoy, que de hecho se cumplió con todos los requisitos legales porque fue hecho a través del DICA y es la declaración del imputado Luis Alberto Brito. Nosotros no nos estamos refiriendo a ningún video de contenido sexual porque en ese sentido habría que preguntarse a quién le convendría la filtración de ese video para invalidar después en el juicio de fondo otros elementos de prueba que ya se han hecho. Doctor, doctor. Doctor, doctor.